¿Qué opina, Carlos? Párese, por favor. ¿Qué opina el señor? Pues, a mí nunca me ha gustado escucharme y creo que lo hice muy mal. Muy mal. Siento que... como que me dejé llevar tanto por el momento que olvidé las bases. Fue todo lo que nos enseñaron en la semana. Ni siquiera interpreté. Me vi como una persona seca todo el tiempo. O sea, es cierto lo que dijeron, parecía un robot ahí arriba. ¿Tu punto de vista está influenciado por lo que te dijeron los jueces? No, en realidad no. ¿También te parece un robotito? Es personal, me acabo de ver y digo... No. No like. A mí no me gustó. Nunca me ha gustado, nunca me ha gustado verme en realidad. Pues, cuidado con eso, ¿eh? Sí. Sí, cuidado con ese bloqueo. ¿Quién quiere empezar? Yo quisiera comenzar diciendo algo que espero que les llegue al corazón. Cuando vas a decir algo, lo tienes que decir con convencimiento o no lo digas. Creo que hubo una frase en tu ensayo donde comentamos un poco a broma, pero para tratar de hacerte entender cómo era el asunto del tatuaje, cómo le hizo el personaje de la canción los tatuajes a través de los besos. Entonces, así como, digo, la motivación era entrale por... Imagínate cómo te hizo el tatuaje a besos. Qué bueno, Rola. Ya de entrada, ya como que ya sentiría yo cosquillitas, ¿no? Ya le diría yo... Algo, ¿no? Ya me aflojaría. Sí, exacto, exacto. Como que eso sea, ya me aflojaría un poquito. Y entonces, en vez de esto... Mira, tú eres muy joven. Te ves muy bien. Estabas bien vestido. Y con una imagen como esta, lo único que uno ve... Y con una voz, porque tiene muy buena voz. Canta estupendamente bien. Pero que llegues y que se te vean las ojeras, estás duro y cantas así... ¿A quién le beneficia? A nadie. Yo creo que lo único que tienes que hacer es empezar a quitarte, sobre todo, ya estoy empezando a entender el asunto. Entonces, nunca me ha gustado. ¿Sabes qué? Lo hagas bien, lo hagas mal, si disfrutas lo que haces. De verdad, tu cara va a cambiar, tu actitud va a cambiar, tu voz va a cambiar. Y va a ser delicioso verte. Nada más ten cuidado. Tienes que cambiar esa mentalidad hoy. Sí, señor. Hoy. Porque el domingo que entra, si te vas, ya no tuviste tiempo de hacer todo lo que hubiéramos podido hacer. ¿Sí? Sí. Román, gracias. Yo difiero, yo no creo que cantes bien, pero creo que tienes buena voz. Y creo que podrías cantar bien. Ok, ok. Estoy de acuerdo, maestro. Sí. Sí, sí. Así es. Ya, ya. A pesar de todo, fácil eres. O sea, a pesar de todo, no tienes razón. O sea, hay una felicitación porque creo que sí hay una mejoría. O sea, y creo que hay una gran mejoría. Pero creo que no es suficiente para poder llegar a hacer un show de domingo en el espacio en el que hay. ¿Sí me explico? Sí. En la clase es una persona agradable al saludarnos, el contacto con los compañeros es una persona agradable y tiene carisma. Y no se proyecta allá. ¿No? O sea, se proyecta una persona completamente diferente. Entonces, tiene que trabajar en eso y el hecho de que no le guste verse es un problema máximo. Porque el único que le tiene que gustar lo que hace es a usted. Y si a usted le gusta, tiene material para defender y ondear su bandera. Si no lo hace usted, no lo va a hacer nadie. Entonces, parte de lo que tenemos que hacer es vernos. Y usted más que nadie tiene que verse para saber la mejoría de la semana pasada a esta semana y saber qué es lo que tiene que crecer para la que sigue. Entonces, su tarea es verse más que nadie. ¿Sí me explico? Sí, sí. Como anécdota, Juan Gabriel lo que hacía todo el tiempo era ver cada uno de sus shows. Él tenía demasiados shows y al terminar su show veía el show completo. Aún si duraba cuatro horas. Era un tema como obsesivo. Entonces, ahí están como los balances. ¿Sí me explico? Tiene mucho que trabajar en ese sentido. Gracias, profesor. Yo nada más, algo rapidísimo. A mí me parece honesto lo que acabas de decir. Y me parece muy honesto todo lo que dijiste que no hiciste nada de lo que se te dijo en la semana. Ese es un primer paso muy importante para avanzar en esta academia. Por experiencia lo digo. Es cierto. Tenemos mucho que trabajar. ¿Alguien que no se puede observar a sí mismo es alguien que nunca va a saber para dónde va? Tenemos mucho que trabajar ahí adentro. Ok. Nada, maestro. Mira, Carlos. Yo creo que justamente este análisis tan ecléctico para ti, ¿Has entendido todo lo que te hemos dicho? Partes se ha agarrado, partes. Cuando tenga duda, dígalo. Claro. Sí, señor. Porque es tu momento y es una información totalmente para ti. ¿Por qué no? Esa manera de no apreciar y de no sacarle provecho a las circunstancias que tienes es lo que te limita a eso. A dar un performance al 20% de tu capacidad. Y con el 20% te bastó para que te dijeran oye, no te voy a destruir, tu voz me gusta, pero parece robot. Ok. Está perfecto. Date cuenta, Carlos. Estás aquí y ahora. Tienes que estar al 100% en todos los sentidos para absorber y para dar. No puedes quedarte al 20%. Si no entiendes algo, levanta la mano y dice no entiendo, maestro. ¿Qué onda? Explícame. No te van a decir bobo, no te van a decir nada. Yo me encargo de eso. Pero, por favor, tienes que ser totalmente receptivo y honesto como dice Guille para poder caminar de una manera firme en este proyecto. Yo creo mucho en ti, Carlos. Yo creo que tienes una voz, a mí me gusta mucho tu timbre de voz. Yo creo que puedes lograr cosas impresionantes. Yo creo que físicamente sí, el hecho que no te gustes representa un obstáculo muy fuerte que hay que trabajar con Rosa. ¿No? Hay que trabajar totalmente eso para que disfrutes verte. Para que te ames verte. Para que te ames al espejo. Para que sepas y te regocijes con lo que tú mismo vas a empezar a crear. Es que, bueno, discúlpame. ¿Estás disculpado desde que naciste? Siempre soy autocrítico, pero creo que en el ámbito de la perfección, ¿saben? No me gusta algo que no está bien hecho. Entonces, el hecho de ver eso me causa mucho conflicto. Pero es para crecer. Sí. Está bien que no te guste. A mí tampoco me gusta lo que veo. Nunca veo un video mío tan veo, ¿no? Pero sé mis defectos y sé lo que más o menos lo hago bien. Es normal. Ok. Y perdón que me meta, pero ahí ya nada más es un rollo de defensa porque entonces es, como soy tan perfeccionista, entonces ya no me muevo y entonces estás cayendo en un círculo vicioso que no te va a llevar, o sea, te va a sacar en el primer domingo. Entonces, justo es cómo romper ese círculo. No más acuérdate que no hay una sola persona perfecta en este planeta. Ni una. Todavía no encuentro yo una. Así que si tú pretendes serlo, estás muy equivocado. Nunca lo vas a lograr. Frustración constante. Ok. Cierto. Pero tienes que entregarte a despedazarte y a volverte a armar o a descubrirte, Carlos. No tengas miedo. Están aquí para eso. Están aquí para que los levanten en hombros y digan, ah, el nuevo César hará nacido. Es, muero para poder volver a nacer, a reacomodarme, a descubrirse y sobre eso crecer con todo el nojado. ¿Sí me entiendes o no? Sí lo entiendo. ¿Seguro? Sí. ¿Qué aplausos le dan al Señor? Bien, ¿no? Para ser la primera vez. Para ser la primera vez. Creemos en usted, Carlos. Gracias, Señor. Ok. Aunque se hacen perfecto. Pobrecito. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor.